Sí, 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 sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No, la ocasión es muy linda. No es por hecho nada. Es muy linda para mí que... el show, porque creo que el show también reconoce a todo el equipo junto con el trabajo. O sea, no soy solamente yo, no llego mágicamente a los que me dicen que tengo un montón de gente músico, técnico, que están conmigo, que trabajamos juntos y además estamos de gira juntos y es como una familia. Entendida, así que está padre. Es para ellos también. Sin duda estás en un maravilloso momento, ¿no? Estás en tu carrera, en tu vida. Sí, la verdad, un momento muy padre. Estamos todo este año de gira. El año pasado salió el disco, estuvimos tocando bastante y luego paramos porque también se gira mi hijo tranquilamente y luego nos subimos otra vez en enero y seguiremos pasando vueltas por México, por México. ¿Por dónde está bien? Pues ahora este año gira. Mucho gira, la verdad. Más que nada esta salida que viene, empezaré a prepararnos de nuevo. Yo creo que ahorita vamos a sacar este ejercicio que se llama ya conocerán. ¿Cómo combinas la etapa de mamá con las hijas? Pues sí, la verdad es que está viajando conmigo a todos lados y está bueno. ¿Se ha cambiado el ser madre de la vida? ¿Se va a cambiar a ti? ¿Ya? Sí, la verdad. Sí, la verdad. Sí, está padre. Está bueno. Yo lo recomiendo. ¿Cómo se llama tu becita? ¿Se llama Simona? Simona. Gracias. Gracias. Una presentación padrísima. ¿Qué te puedo decir? Queda ahí un pequeño testimonio para la posteridad. Suponiendo que esto tenga importancia, ¿no? Lo que importa es hoy, lo que hagas hoy. Nosotros cumplimos 750 representaciones de mañana. La obra sigue totalmente vigente. Estamos en la semana 112 de la temporada. Perdón, hermano. Dos semanas. A teatro lleno y las que faltan. Siempre seré el padrino, padre. Mañana Rocío Banquel va a develar la placa. Le hacemos un homenaje. Va a haber un gran piso de fiestas con ella mañana. Y ya está lleno. Gracias. Ya está lleno. Regresando a la luna, seguro se siente bonito, ¿no? Que se reconozca, claro, que el público... Ah, gracias. Y en la audición. Pero que de pronto es un alabo. Cuando se siente. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es un alabo. Es un bonito guillo. Así que agradecemos. Después de develar placa por más de 750 representaciones. Híjole, pues muy contentos. Nos sentimos todos muy honrados de ser parte de un espectáculo que se ha convertido en un fenómeno. Entonces, este... Pues, ¿qué te puedo decir? Ir a trabajar noche tras noche con un teatro lleno en una producción tan bendecida como lo es mentira. Como lo dices tú, más de 750 representaciones. Se dice fácil, pero está cañón. En México, un musical mexicano con ese éxito. Híjole, es bien bonito saber que de repente le voy a apretar al acelerador de mi vida o de mi carrera. Voy a voltear hacia atrás y decir, híjole, fui parte de eso, de ese movimiento llamado Mentiras. Que el que no lo ha visto, ya tiene que verla. O sea, ya realmente es como un atractivo turístico en México, ¿no? Y me siento muy honrado, muy agradecido con Dios, con la vida y con los productores por haber creído en mí e invitarme a ser parte de México. Y has tenido muchísimo éxito y tras tu enfermedad también, ¿no? Sí. Como fue el combatir eso, ¿no? Pues mira, como bien lo dices tú, tras tu enfermedad eso ya quedó atrás. Ya gracias a Dios, ahorita estoy vivito coleando, lleno de vida, lleno de proyectos y de vida sobre todo, ¿no? De ganas de estar aquí y de ganas de hacer lo que amo. Y me siento muy bendecido, muy bendecido por todas las áreas de mi vida. En verdad soy un hombre muy afortunado, gracias a Dios. ¿Qué otros proyectos ya tienes próximamente? En mi disco ya está, ahorita ya le están poniendo las cuerdas, ya está básicamente ahí todas las cuerdas en el estudio del productor Memo Gil. Y entro yo a ponerle voz, yo creo que en unos 15, 20 días máximo, entro a ponerle voz. Entonces, ¿qué te digo? Es mi bebito, por fin se me hace. Yo soy el productor ejecutivo junto con Rosy Pérez Navarro, mi manager, que es mi disquera, Consecuencias Discográficas. Y me siento muy contento, muy contento de tener eso, de estar con Mentiras. Ya hay otros proyectitos, voy a hacer un cortometraje, voy a filmarlo a finales de este mes, junto con Mariana Treviño, que también es compañera mía en Mentiras. Entonces, es un cortometraje musical y me siento contento. Acabo de hacer un capítulo para, como dice el dicho, hay muchas cosas pasando, gracias a Dios, hay mucho movimiento, ¿no? O sea que trabajo no te va a faltar para este año. Gracias a Dios. Así que Dios me dé mucha salud y vida para poder seguir cambiando, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Leti? Feliz, feliz de la vida, muy contenta, orgullosa de recibir hoy la placa de las lunas del auditorio por Mentiras en Musical. Muy honrada de pertenecer este proyecto, que es maravilloso, que ha sido un parteaguas en el teatro, que nos ha llenado de experiencias increíbles. Estamos en compañía de compañeros talentosísimos, de un director y escritor muy creativo, maravilloso, que es José López Velarde. Hoy ha hecho una obra muy especial, con un contenido muy nuestro, muy mexicano, que yo creo que es lo que se ha identificado mucho con la gente. ¿Y mañana de vela en placa? ¡Mañana! ¡750 representaciones! ¡Por fin! Estamos emocionadísimos de ser un musical que está rompiendo un récord importante en el teatro musical, porque es su primer musical que llega a este número de representaciones. Estoy muy orgulloso, muy contento. Yo en lo personal estoy muy feliz y muy agradecida con Dios, con la vela, con Morley, con usted, con todos mis compañeros, porque es mi primer musical con el Conocenza. Y ha sido un musical muy exitoso, muy lindo, que nos ha llenado de experiencias grandísimas. Y de aquí para adelante, si Dios quiere, y mañana ahí nos esperamos. A mí me toca subir mañana a las 2750. Muy emocionada, feliz, porque va a ser un homenaje a la gran Rocio Banquerista. Y aparte, ¿y tu disco ya cuando estrenas? Televisión. Pues yo emocionada, deseando que sea muy pronto. Ya tengo un avance, más o menos, de lo que sería la propuesta del disco, del proyecto. Pero ojalá, ojalá que tengamos luz verde pronto para darles la sorpresa.